Música Bueno, que nada, quiero, antes de empezar a hacer los reyes, con todas las estupideces que tengo preparadas Voy a romper un poquito el esquema de ser comediante, porque hoy les voy a hablar como ser humano, no como comediante Trae un sentimiento aquí, güey ¿Qué chingos se ríe? Un sentimiento, güey, cuando usted se unen, sufriendo usted a poco, yo voy a burlar usted Trae un sentimiento en cámara, porque creo que acabo de perder algo, y todos ustedes deben entender este sentimiento Porque cuando pierdes algo que tiene valor, te duele, te duele aquí Ay, me duele, ¿por qué lo perdí? Por pendejo, porque soy un pendejo, porque soy un verdadero pendejo Es más, soy un señor pendejo, pero éste me subió a ti, porque soy un señor pendejo O sea, un coraje, pero ya si Dios me da la oportunidad de recuperarlo Créeme que me voy a levantar y voy a recuperar, voy a luchar para volver a tenerlo en mis manos Te voy a recuperar, pinche aguinaldo Es que lo perdí Es que neta, valoren el aguinaldo, valoren Yo realmente perdí el aguinaldo Porque nunca faltan los quitaginaldos Los que están al acecho Ya nomás cobran la lana Y ahí están los de Coppel afuera, me debes Ya nomás están Es más, los de Julio Cepeda ya están haciendo más bicicletas Para quitarte tu aguinaldo Los de Coppel te han soltado más créditos Para quitarte tu aguinaldo Los tránsitos ya están afinando la vista Para quitarte el aguinaldo Nomás te ven con las placas vencidas, que ven la tenencia Véngase para acá el aguinaldo Las mujeres de madero ya están ahí ensayando así Para quitarte el aguinaldo Están así, así, así Y escondiéndose del bulto para que no lo veas Ahí están así No te vayas a salir Tu vieja, mi vieja ya manda a quitar un aguinaldo La otra vez llegué yo a la casa Ya te llevo mi aguinaldo Chinga, chinga, chinga ¿Tú qué? ¿Mi aguinaldo? Pero si tú no fuiste a jalar, cabrona Pero todo el año te aguanté yo Dije, ni lonche me echabas, mamona Dijo, ah, sí Pero cuando te levantabas en la mañana Hacías un chingo de ruido Me espantabas el sueño Me tardaba un chingo en agarrarlo yo Ya están los quitaguinados Por eso, cuídate el aguinaldo Cuídalo Mira, la verdad Vamos a hacer cuentas La verdad son El año tiene 365 días el año, ¿ah? Son 365 días de trabajar De esos 365 Solo trabajaste 254 días 109 días fueron de dos fines de semana Y ocho Y creo que nueve feriados Si 253 días 109 de fines de semana Y ocho feriados Son 253 días de trabajar Son 253 días levantándote temprano Para ir a traer dinero a casa Son 253 días de aguantar el tráfico Para llegar temprano al trabajo Son 253 días de estar culiado Y llegar tarde porque te van a quitar el premio de puntualidad Son 253 días de aguantar que tu vieja no te chelonche Son 253 días de ver un güey labiendo los huevos al jefe Para subir de puesto Son 253 días de tu esfuerzo, de tu trabajo Y depende a lo que te dediques Porque si eres soldador Son 253 días soldando Si eres soldador Son 253 días haciendo mezcla Si eres albañil Son 253 días diciendo No hay sistema si trabajas en el oxo Son 253 días dando vueltas en un tubo Si eres tribolera Son 253 días cogiéndote a tu jefe Si eres su secretaria Para que te lo gastes en pendejadas Tenguen a su madre, ahí me voy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!